Hay muchas aristas en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Occidente toma cada vez más protagonismo. Hoy nos enfocamos en las sanciones. El presidente estadounidense Joe Biden anunció represalias que incluyen bloqueos totales al Banco Militar Ruso y el VEB, el banco estatal que encarga del apoyo del desarrollo de la economía y gestionar la deuda del Estado. Además, los fondos de pensiones. Biden consideró que las decisiones de Putin son el inicio de una invasión rusa a Ucrania, vista por la Casa Blanca como una flagrante violación al derecho internacional. Por su parte, la Unión Europea anunció que sancionará a los 351 diputados de la UMA rusa que votaron a favor de reconocer Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, así como a 27 ciudadanos rusos. Y por último, Reino Unido también se unió a todas estas medidas. El primer ministro Boris Johnson anunció sanciones contra cinco bancos rusos y contra tres oligarcas, cuyos activos en ese territorio serán congelados. Además, prohibió que cualquier ciudadano británico y entidades dentro del reino tengan cualquier negocio con ellos. Para ello, entonces, quiero saludar en este momento a nuestro primer invitado del día. Él es Sebastián Vigliero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, analista internacional, miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias, profesor, por estar con nosotros en directo a América de France 24. Le pregunto qué tanto impacto tendrán esta primera ronda de sanciones a Rusia. Hay que noticien que realmente no son efectivas. Le pregunto entonces si les afecta. ¿Realmente sirven estas sanciones? ¿Qué tal? Buen día. Las sanciones siempre afectan y son más duras que las sanciones impuestas tras la invasión de Crimea. Y eso que no se llegó todavía a una dureza máxima, como ser la aplicación de la suspensión de la red internacional o transnacional del sistema financiero que involucra a todos los países. Eso todavía no se tocó, pero las sanciones abordan cuestiones que tienen que ver con medidas de tinte político, con medidas de tinte financiero y comercial. El político, directamente basado en el derecho internacional, claramente Occidente entiende que esto es una violación flagrante por parte de Rusia, intenta sancionar desde el punto de vista financiero y político a todos aquellos personajes involucrados que hayan votado medidas en favor de la invasión. Desde el punto de vista comercial, también se va a hacer sentir. Ya vemos que el tema del gas es importante. Alemania acaba de anunciar la suspensión de la activación de Nord Stream 2. También se acaban de anunciar medidas vinculadas a la suspensión de las actividades bancarias. Algunas entidades privadas y públicas rusas no van a poder operar. Y también es importante y novedoso que Rusia no va a poder tomar deuda, o va a estar muy restringida, de tomar deuda en el ámbito internacional. Eso sí es grave y puede afectar mucho. Las sanciones afectan siempre. Ahora, profesor, quería ahondar un poco a lo que dijo, ¿no? La decisión de Alemania de parar el inicio del funcionamiento de este gasoducto. Hablamos del Nord Stream 2. ¿Qué estaría perdiendo Rusia con la cancelación de este proyecto? Y también le quiero preguntar si no es un arma de doble filo para Alemania y Europa dependiente del gas ruso. En realidad, cuando usted menciona armas de doble filo, es complicado para todos. La gran interdependencia que hay en pleno proceso de globalización, siglo XXI, es inusitado que se produzca esto. Es como decir, nos vamos a aislar y vamos a suspender todas las relaciones económicas, políticas y sociales en el mundo. Hoy es imposible para un país hacer eso. Ahora, con el tema de Alemania es complicado porque Nord Stream 2 le asegura un volumen millonario de no solamente de provisión a cambio de provisión de BTU a la empresa Gazprom rusa y esto es muy importante para el erario ruso. Ahora, ¿qué ocurre acá? Evidentemente, el suministro se va a empezar a cortar o se va a ver limitado. Europa va a tratar de buscar algunas alternativas que no es lo conveniente y el precio del gas va a subir. Ya esta historia la conocemos. En el 2006 ocurrió que a raíz de algunas diferencias entre Ucrania y Rusia, Rusia suspende, no queriendo, suspende el trasvaso de gas hacia Europa. Y ahí sí intervino la OTAN, intervinieron reuniones de alto nivel, es un problema. Pero en este caso es una complicación para Rusia y para Europa. Uno porque demanda Europa y el otro porque está vendiendo y necesita hacerse de, más con las restricciones que hay desde el 2014, hacerse de ingresos. No olvidemos que el 70% del ingreso ruso vía comercio exterior tiene que ver con la energía o con los hidrocarburos. Entonces, este es un tema que se las trae. Y la alternativa china todavía a partir del año 2014 para Rusia no está muy configurada. Es importante, pero no está muy configurada. Claro. Ahora, profesor, entonces, con todas estas sanciones, ¿puede cambiar algo de la postura del presidente ruso, Vladimir Putin, ya sabiendo que sí realmente afecta su economía, sus relaciones diplomáticas y todo lo que estábamos conversando? Yo creo que desde el vamos, Rusia, no quiero, digamos, apuntar únicamente a la figura de Putin. Yo creo que apuntó a lo que puede como objetivo de máxima y lo que puede de mínima. Sopesó, para mi gusto, ¿qué podía hacer y qué no? ¿Qué podía hacer era tomar posición en el este de Ucrania, que ya lo viene haciéndose mucho tiempo? Simplemente que habría un costo político, que ya lo conoce también, porque lo hubo en el 2008, cuando Rusia invadió Georgia por cinco días y se quedó después con dos provincias, con una serie de regiones. Yo creo que sopesó eso. ¿Habría costo? Sí, por supuesto. El costo de la crítica hacia la unilateralidad de la fuerza, sí. El costo de la crítica de parte de Ucrania, sí. Pero también abrazo pesado ganancias, que es tratar de buscar un objetivo ulterior, que es producto del avance sistemático de la OTAN hacia el este y de tratar de forjar y tejer vínculos comerciales, económicos, financieros, con países vecinos de Rusia. Hay un tema ya político, ideológico y hasta, diríamos, filosófico. Rusia se siente amenazada. Entonces, frente a esto, Rusia seguramente habrá sopesado el objetivo de sentar a la mesa a los países de la OTAN para discutir algo que ahí sí, para mí es medio imposible, que es retrotraer el avance de la OTAN hacia los países del este de Europa. Ahora, profesor, muy rápidamente, porque no quiero que se me quede por fuera algo muy importante. Usted lo estaba mencionando y es la posibilidad de retirar a Rusia del sistema financiero SWIFT, el lenguaje común para todas estas transacciones internacionales. ¿Qué impacto tenía esto? ¿Tendría esto para la economía rusa y también para la global? Yo diría total. Se corta automáticamente todas las transacciones. Esto es como en un país cortar el sistema, no financiero, sino el sistema por donde se hace la compra-venta de monedas, por ejemplo, que regula por lo general los bancos centrales. Bueno, imagínese, a nivel internacional es como romper con todas las reglas de Basilea, prácticamente es aislarse. Esto es aislar a un país. Entonces, no creo que se llegue a eso. Creo que hay otras formas que tiene Occidente y otros países de sancionar a Putin y generar un costo.